Cuidado, dulce o truco, uuuh, escalofriante Juguemos esto en Halloween, si, 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 si Tus pasos deberás cuidar, si, 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 si Por la calle al caminar, caminar, caminar Dulce o truco, di, 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 di Juguemos esto en Halloween, tus pasos deberás cuidar Por la calle al caminar, dulce o truco, di Es el miedo en Halloween, es el ritmo de hoy Es la noche del horror, es la noche del terror Hay que asustar a Drácula, bang, 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 bang Pon los brazos a colgar, a colgar, a colgar Los colmillos a mostrar, a mostrar, a mostrar La pandilla del terror, del terror, del terror Juguemos esto en Halloween, tus pasos deberás cuidar Por la calle al caminar, dulce o truco, di Es el miedo en Halloween, es el ritmo de hoy Es la noche del horror, es la noche del terror La calabaza hace glu glu glu, glu 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 Todo el cuerpo hay que mover, que mover, que mover Las piernas debe sacudir, sacudir, sacudir Los zombies lo aprobarán, aprobarán, aprobarán Juguemos esto en Halloween, tus pasos deberás cuidar Por la calle al caminar, dulce o truco, di Es el miedo en Halloween, es el ritmo de hoy Es la noche del horror, es la noche del terror Al hombre lobo derrotar, derrotar, derrotar Oigan sus dientes rechinar, rechinar, rechinar Ya lo vamos a aplastar, aplastar, aplastar Hagamos algo destellar, destellar, destellar Juguemos esto en Halloween, tus pasos deberás cuidar Por la calle al caminar, dulce o truco, di Es el miedo en Halloween, es el ritmo de hoy Es la noche del horror, es la noche del terror ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Llegó Halloween! Un fuego arde, ojeras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Halloween ya! ¡Cuidado! ¡Los fantasmas y demonios están en todas partes! Los zombies rondan, asustan más Los hombres lobo, aullar, aullar, aullar La bruja ríe, ja, 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 ja Y los monstruos gruñen, grau, grau, grau ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Halloween ya! ¡Encontrémonos un lugar seguro para escondernos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es hora de volver a casa! ¡Hasta el próximo Halloween! ¡Adiós! 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 ¡Mami, temo a la oscuridad! ¡Oscuridad! ¡Oscuridad! ¡Mami, temo a la oscuridad! ¡Quédate conmigo! ¡No hay razón para temer a la oscuridad! ¡Es tu imaginación y se puede explicar! ¡Piensa algo mejor que te quite el temor! ¡A salvo estarás! ¡Y se te olvidará! ¡Papi, temo a la oscuridad! ¡Oscuridad! ¡Oscuridad! ¡Papi, temo a la oscuridad! ¡Quédate conmigo! ¡Papi, temo a la oscuridad! ¡Oscuridad! ¡Oscuridad! ¡Papi, temo a la oscuridad! ¡Quédate conmigo! ¡No hay razón para temer a la oscuridad! ¡Es tu imaginación y se puede explicar! ¡Piensa algo mejor que te quite el temor! ¡A salvo estarás! ¡Y se te olvidará! ¡Nunca más voy a temer, a temer, a temer! ¡Nunca más voy a temer! ¡Estoy seguro! ¡Nunca más voy a temer, a temer, a temer! ¡Nunca más voy a temer! ¡Estoy seguro! ¡Eres muy valiente! ¡Qué admiración! ¡Cuando seas grande serás todo un campeón! ¡Ya duerme, hijo lindo! ¡Un beso te daré! ¡Que tengas dulces sueños! ¡Yo te protegeré! Juguetes cobran vidas señor títere y demás Se salen del armario y quieren divertirse Juguetes cobran vidas señor títere y demás Se salen del armario y quieren divertirse ¡Buu, buuu, bupiti bupiti buuu! Ha llegado la hora de ponerse a bailar Ha llegado la hora de ponerse a bailar Seguro que se mueven, se ponen a cenar Se salen del armario, les encanta bailar Seguro que se mueven, se ponen a cenar Se salen del armario, les encanta bailar ¡Boo! ¡Boo! ¡Bum piti bum piti bu! ¡Boo! ¡Boo! ¡Bum piti bum piti bu! Ha llegado la hora de ponerse a bailar Ha llegado la hora de ponerse a bailar Hay ruidos muy extraños en esta habitación Juguetes si se mueven, voy a descubrirlos Hay ruidos muy extraños en esta habitación Juguetes si se mueven, voy a descubrirlos ¡Boo! ¡Boo! ¡Bum piti bum piti bu! ¡Boo! ¡Boo! ¡Bum piti bum piti bu! Ellos nunca se cansan, lo que quieren es bailar Ellos nunca se cansan, lo que quieren es bailar Oye, ¿dónde están todos? No lo sé, vamos a buscarnos Dedo zombi, dedo zombi, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Pu! 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 ¡Dedo zombi! ¡Dedo zombi! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Pu! 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 ¡Dedo esqueleto! ¡Dedo esqueleto! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Pu! 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 ¡Dedo esqueleto! ¡Dedo esqueleto! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Bu, bu, bu Dedo monstruo, dedo monstruo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Bu, bu, bu Dedo monstruo, dedo monstruo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Bu, bu, bu Dedo bruja, dedo bruja ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Bú, bú, bú Dedo bruja, dedo bruja ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Bú, bú, bú Dedo fantasma, dedo fantasma ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Bú, bú, bú Dedo fantasma, dedo fantasma ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Bú, bú, bú ¡Felices usos a todos! ¿Hay alguien por aquí? Estoy seguro de que alguien se esconde por ahí Creo que es hora de que salgas ¡Bú! Bú bu, píkabú, bú bu, píkabú Te asusté, me asusté Sus dos píkabú Bú bu, píkabú, bú bu, píkabú Me asusté, te asusté Sus dos píkabú Bajo la cama estoy yo, cortinas me ocultarán En el cuarto tú entrarás, te asustaré y temblarás ¡Pum! 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 Me asusté, te asusté, sus dos pica-bu! En la sabana yo me escondí, tus pequeños pies oí Al abrir la habitación, tu corazón oiré latir Detrás de la puerta yo estoy, en silencio andaré En el cuarto entras tú, temblarás, te asustaré ¡Pum! 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 ¡Me asusté, te asusté, sus dos pica-bu! ¡Ah! ¿A dónde se fueron los dulces? ¡Los había guardado aquí mismo! Seguro que fue uno de ellos ¡Oh, ellos! ¡Oh, ellos! Y nuestros dulces alguien se los robó Y nuestros dulces encontraré al ladrón Busqué entre los juguetes, no había nada ahí Yo fui a la cocina, pero no los vi Seguro fuiste tú, oh tú, oh tú, oh tú Y yo descubriré quién fue cuando encuentre la señal Y nuestros dulces sabía rojo, verde y azul Y nuestros dulces encontraré al ladrón ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Es una pista? ¡Déjenme ver! Lo envolví en papel de regalo muy genial Creí que al abrirse aplaudirían ¡clap, clap! Seguro fuiste tú, oh tú, oh tú, oh tú Sé quién fue cuando encuentre la señal Y nuestros dulces míos serán ya no están Y en nuestros dulces encontraré al ladrón ¡Mira! ¡Hay rastros de papel aquí! ¡Hay que seguirlos! Al sotano nos llevan Algo encontré Aquí están nuestros dulces ¡Por fin los rescaté! Seguro fuiste tú, oh tú, oh tú, oh tú Y yo descubriré quién fue cuando encuentre la señal Y nuestros dulces la pista encontré Y en nuestros dulces a ti te culparé Tomamos los dulces, los vamos a devolver Tomamos los dulces, disculpen por comer El misterio ya está resuelto ¡Hasta la próxima!